¿Cómo se está preparando el departamento? De enero vamos a hacer la apertura de temporada, tenemos muchas cosas nuevas para la gente que nos visita, en lo que hace a servicios, tenemos más campings privados en la localidad de Guayamba, se logró la arreglación total de lo que fue el camping municipal de Guayamba, en donde va a funcionar, esa obra la vamos a inaugurar del 24 al 30 de diciembre, en esos días es un complejo recreativo, es para niños, jóvenes y adultos, en donde se colocaron tres piscinas, tiene una cancha de vole y playero, una cancha de base y pechada, también una plaza de salud con muchos gimnasios y también los juegos para los niños, y le da un cambio total a lo que era Guayamba antes, yo siempre lo llamé a ese camping municipal como una instrucción para Guayamba porque en realidad no dejaba ningún rédito económico a la gente del lugar, bueno ahora con esa arreglación ya se montaron campings nuevos, así que bueno, es otra cara que se le da al turista y a la gente que nos visita. También hace dos días atrás es que se colocó ya la máquina del cajero automático, un servicio que es tan esperado por toda la gente que nos visita y más por la gente del departamento, y bueno, como lo decía anteriormente, en la cuestión económica realmente nos beneficia muchísimo porque la gente antes percibe sus haberes acá en la capital, en fría o en la localidad de Los Altos, y bueno, todos sus gastos los realizaba ya que hacía el viaje para cobrar en sus lugares, bueno ahora la plata va a quedar en la villa con esto del cajero, así que realmente son cosas buenas, ¿no? ¿Qué festivales cómo se están preparando? Bueno, los festivales los vamos a tener, vamos a tener el tercer festival, reencuentro con el folclore y el turismo, que se hace la primera quincena en la Villa del Alto y la segunda quincena en la localidad de Guayamba. ¿Ya sé, hay unos números nacionales confirmados? No, no tenemos confirmados números nacionales, hemos previsto un viaje a Buenos Aires para fijar ya algunos números, pero de todos modos siempre se trabajó con la gente de la región y la gente lo disfruta, porque yo creo que los lugares turísticos que tenemos en el este de Catamarca, la gente que nos visita quiere ver nuestras culturas y bueno, tenemos que mostrar a la gente nuestra. Intendente, ¿se ha pedido la asistencia de realidad para el tramo de la cumbre del Alto? Sí, ya hace unos días atrás se cambió el jefe de la delegación este de realidad, realmente lo esperaba con ansia ese cambio y bueno, se logró, así que estamos trabajando en conjunto con realidad y es algo que deberíamos haberlo hecho hace bastante, bueno, con el que estaba anteriormente no se podía trabajar y bueno, con la persona que está ahora a cargo estamos desarrollando un trabajo en conjunto, porque como isla no puede funcionar nadie, sino bueno, el trabajo en conjunto yo creo que fortalece la necesidad de la gente, ¿no? ¿El sistema de agua de los pedrazos? Bien, el sistema de agua de los pedrazos, ya lo que hace el grueso de la obra está terminado, ahora lo que se está haciendo son las derivaciones a los domicilios, así que esa es una gran obra también que beneficia a la zona alta del departamento. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes.